Tras varios meses de reparaciones en la estación de policía del barrio Alfonso López, anoche en Cali se hizo la reapertura del remodelado espacio con el que buscan fortalecer la seguridad en la Comuna 7. La administración distrital puso en funcionamiento la estación de policía de Alfonso López luego de algunos meses de trabajos de reparación y adecuación. Estamos entregando una muy buena noticia a toda la Comuna 7. Es la entrega nuevamente al servicio de la estación de policía Alfonso López que va a beneficiar 12 barrios, más de 78 mil habitantes que junto a los más de 100 hombres y mujeres que hacen parte de esta estación de policía, 12 cuadrantes, vamos a seguir trabajando de manera articulada para trabajar por la seguridad de esta comuna. La policía le apuesta a la denominada trilogía de la seguridad que consiste en el trabajo articulado entre autoridad, policía y comunidad para entre todos trabajar en busca de la tranquilidad de los habitantes. Estamos invirtiendo recursos para recuperar la infraestructura. Hoy entregamos la estación de policía de Alfonso López. En los próximos tres meses vamos a entregar la estación de policía del Diamante y también la de Mariano Ramos. Y antes de finalizar el año entregaremos cinco más, es decir, ocho de las 22 estaciones que tenemos en Cali las vamos a entregar renovadas. Líderes del sector asistieron a la reapertura de la sede señalando que su funcionamiento traerá mayor seguridad a la Comuna 7. Creo que la reapertura de la estación de policía va a generar un trabajo en equipo porque eso es un trabajo en equipo, comunidad con los agentes policiales donde va a disminuir mucho toda la delincuencia que se está afectando nuestra comunidad. 103 hombres y mujeres, 3 vehículos, 19 motocicletas y toda la capacidad institucional estarán ahora al servicio de la Comuna 7. ¡Gracias!